¡Vamos! 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 Lloramos con un amigo He seguido al paraíso Para nunca regresar No vamos a extrañar A los amigos Que han ido adquirido Que no deje ahora vacío Que en el corazón lo sentimos Que en el corazón no recordar Que en el momento no volverás Haciendo un poquito Querido amigo ¡Vamos! ¡Vamos! Ha sido difícil aguantar Que en el momento en el corazón No vamos a cortar La realidad Sobre todo este valor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!